al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorita. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Hablemos de en plato, hablemos del INE. Yo sé, tú, yo pienso exactamente lo mismo que tu yarúa, pienso lo mismo, el INE puede irse para allá, estoy de acuerdo contigo. Hablemos del INE, el Instituto Nacional Electoral está otra vez en en el ojo del huracán, ¿Por qué? Porque se les ocurrió a las y los consejeros del INE hacer este documento, ¿No? Un posicionamiento sobre las denuncias penales porque las consideran una intimidación y vulneración de su autonomía. A ver, y dice, en democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución. ¿Totalmente de acuerdo? Claro que sí. Pero ¿Desde cuándo el ser autónomo es pretexto para no rendir cuentas? Y es pretexto para decir que no quiere ser sujeto de escrutinio pública. ¿Desde cuándo la autonomía es un pretexto para eso? Lo que a Lina no le está gustando, y es a lo que tenemos que poner sobre la mesa, dejen ustedes el tema de la opinión, ¿No? De lo que diga el presidente. No, no, no. A Lina no le está no le está gustando escuchar las quejas que han tenido cientos de mexicanos desde hace muchos años. Porque lo único que escuchaban era lo bonito. ¿Por qué? Porque pagaban las encuestas. El propio consejero Ruiz Saldaña nos decía que son distintas encuestadoras las que están haciendo estos, estas mediciones. Entonces, yo por eso le pregunto, en cabeza de quién cabe que ser autónomo no te hace ser sujeto del escrutinio público y que no se, o sea, así como el INE está pidiendo que la diferencia de criterio no sea una persecución política, pues es justamente lo mismo que nosotros le podemos pedir al INE. La diferencia de criterio no es, no hace y no es ningún tipo de pretexto para no tolerar la crítica que se hace desde afuera, porque es justamente un órgano, es el árbitro electoral, que en últimas fechas se ha convertido en un partido nacional, con poder y presupuesto, con voz y voto, o sea, como si fuera un partido político, el Instituto Nacional Electoral, muy lejos está de convertirse en ese árbitro que muchos mexicanos esperan. El Instituto Nacional Electoral no ha logrado que vote un cien por ciento de los mexicanos, vaya, no hablemos de un ochenta, un sesenta por ciento de los mexicanos, en unas elecciones intermedias. No lo ha logrado, ¿por qué? Porque el INE no ha sabido comunicarse, y le dan mucho dinero al presupuesto de comunicación social, y no, no hemos visto que el INE se sepa comunicar. El INE en los últimos años se ha buscado dar el discurso de que están haciendo un esfuerzo maratónico porque voten los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo le van a hacer si no los escuchan? ¿Cómo van a hacer que voten los mexicanos en el extranjero si no escuchan cuáles son las necesidades de los mexicanos en el extranjero? ¿Cómo se informan los mexicanos en el extranjero? Están pagando campañas de publicidad en Twitter, en redes sociales, pensando que solamente ahí los mexicanos en el extranjero van a informarse y van a aprender. Por supuesto que no. La comunicación que haces de los mexicanos en el extranjero al paisano para que vote tiene que ser muy distinta a la casa del mexicano que está aquí. ¿Por qué? Porque es una persona que ya tiene una cultura distinta, ya agarró una cultura, ya viajó, ya salió del país. Es una persona que salió del país, la inmensa mayoría, decepcionada y por falta de oportunidades. No le puedes llegar con el mismo discurso con el que llegas acá. Claro que no. Y estás hablando de una persona que no se va a informar en los medios tradicionales. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque está harto de esos medios tradicionales. Hasta mi niña dice que tengo razón. O sea, estamos en sintonía, mi chiquilla y yo. Es por eso que yo considero importante que el INE tiene que hacer un ejercicio de reflexión sumamente interno. Acá este posicionamiento se los quiero compartir. Se los quiero leer, es más. Este posicionamiento, yo sé que Yaruba no quiere que se los lea, pero uno tiene que hacer lo que debe de hacer. Este posicionamiento dice lo siguiente, ¿no? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano colegiado y máxima autoridad de la institución, por mayoría, aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de votos de la eventual consulta de revocación de mandato en un órgano colegiado. Las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público. Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por distintas fuerzas y actores políticos. Por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda, y el INE, como siempre, acatará esas decisiones. Por ello, es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen. Por encima de las diferencias, de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales en contra de cualquiera de nuestras y nuestros compañeros, y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales no deben ameritar la persecución penal, sobre todo cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión. En este estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no se persiguen como delitos y suscriben literalmente todos los consejeros, incluso los que votaron en contra. Hablo de Lorenzo Cordoba Mianelo, consejero presidente, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uquib Espadas, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Ciro Munayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Lo firman todos, incluso quienes votaron en contra de esta suspensión, pues están también en contra de que se les denuncie. El secretario, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Tires Luna, dice, la autonomía no es una patente de corso. Y esto se le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera sobre qué debería pasar, si es una decisión que se deba tomar en la corte, o si es una decisión que se debe tomar en los tribunales, hablamos de la parte penal. El presidente dijo algo que considero muy acertado, y dice, esto lo debería de decidir la corte, porque el asunto penal, o sea, esta denuncia penal a la que han llegado, le está dando más pretextos al INE para no hacer la revocación de mandato. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy en la conferencia de prensa al respecto justamente de lo que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral están diciendo. Debe ser la corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros. Ahora, después de esto que dice el presidente, el presidente está haciendo una mención muy interesante sobre déjenle de dar pretextos, pareciera que le están dando pretextos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!